Bueno, vamos, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos, vamos a la iglesia, vamos, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos, límite, juez! ¡Ya, la que es una más adecuada yo! ¡Ya, la que es una más adecuada yo! ¡Vamos! ¡Vamos, límite! ¡Vamos, límite! ¡Vamos, límite! ¡Vamos, límite! ¡Vamos, límite! Tienes un peso en el pago. Número 2. 15 yardas al final de la corrida. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Una línea dura, 3! ¡Bombeando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos! ¡Vamos, vay! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, a ver! ¡Todo esto donde presento! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pachín! ¡Aquí, Pachín! ¡Vamos, Pachín! ¡Vamos, Pachín! ¡Vamos, Pachín! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Hasta adelante! ¡Córrelos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!